Vamos a conversar con el candidato por el distrito de Aucayama a la alcaldía, el señor Marcial Vega. Señor Marcial, usted está candidateando una vez más en esta oportunidad, en estas elecciones, ¿verdad? Así es, muy buenos días y saludar a toda la población de Chancay, Guaral, Aucayama. En estos momentos estamos pues en elecciones para la candidatura de la alcaldía del distrito de Aucayama. Y aquí saludar a toda la gente de Aucayama y saludar a todos los candidatos de Chancay, Guaral y los candidatos de Alianza para el Progreso, ¿no? Usted va con la lista de Alianza para el Progreso, por Chancay está el señor Castro y por Aucayama. Claro, por Chancay está el señor doctor Castro y por Guaral está el señor Popilio Mejía. Y por la región tenemos pues al ingeniero Marcial Palomino. ¿Cómo ve las elecciones en Aucayama, señor? Bueno, estamos ahí trabajando, estamos avanzando y bueno, llegando pues a la gente, conversando con ellos, dialogando con ellos y bueno, vamos avanzando, ¿no? ¿Responde la población así? Sí, llegamos a la gente, conversamos, ellos bueno, responden, aceptan y bueno, así estamos llegando. ¿Qué inquietudes tiene usted de cerca de alcalde ya, por decir, de Aucayama? Mi inquietud es, como alcalde, es pues trabajar por el pueblo. Trabajar por el pueblo, bajo sus requerimientos, bajo las necesidades que tienen los pueblos. Los pueblos pues están un poco abandonados, realmente necesitan de muchas obras, muchos trabajos, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a Aucayama? A Aucayama pues casi le falta todo, especialmente pues la parte básica que es el agua y desagüe, que no lo hay, casi en todo el sitio de Aucayama. Entonces eso es un caso primordial, un caso de emergencia, ¿no? Para poder financiar y además pues ejecutar las obras, ¿no? ¿Alguna obra de la asistencia, de envergadura que haría usted en Aucayama? Sería el agua y desagüe, ¿no? El agua y desagüe, ¿no? Así es. Así es. Bueno, que Aucayama es un lugar bastante agrícola también, ¿no? Claro, Aucayama y como guaral también es, todo es agrícola, que bueno, necesita pues apoyo de los agricultores, que los agricultores pues también están abandonados muchos años, que nadie ha puesto por los agricultores, y vamos a trabajar también conjuntamente con los agricultores y así darle apoyos, por ejemplo, haciendo sus canales regadíos, con puertas, quizá vendiendo agroquímicos, abonos, foliares, en precio-costo y así muchas cosas, dándole facilidad, ¿no? Bueno, su saludo pues a todo el pueblo de Chancay, la provincia del distrito de Aucayama. Bueno, de aquí mi saludo pues a toda la provincia de Guaral, Chancay, Aucayama, a todos los agricultores del valle de Chancay, Guaral, que mucho hemos trabajado con ellos, ellos me conocen, las obras que hemos hecho en toda la provincia y así pues queremos llegar a la alcaldía del distrito de Aucayama, trabajar conjuntamente con todos, ¿no? ¡Gracias!